Música Trababa menos que la barriga una burra Cansado, desesperado Habría roper y me había de coger una camisa Y talía los niños, papá, ¿cuándo? Qué ruina, desesperado de la vida No podía vivir así No puedo, no puedo, no puedo No puedo vivir así ¿Qué hago? Llegaba a tu casa, los niños, papá Ahora traes dinero, no traigo nada Están cosas muy malas, nadie puede coger dinero En un chiquitillo lo tenía loco Papá, quiero hartarme de amón ¿Qué dices, hijo mío? Quiero hartarme de amón, por favor Y hace así el padre revelado y dice, por favor Saca la mesa, ayúdame Un pedazo de mesa la puso en medio Se sentó el padre con una silla Y dice, papá, ¿a qué viene esto? Ah, lo que yo te digo a ti, ¿qué quiere? Hartarme de amón, empieza a dar vuelta Y el niño, hora y media ¡Hora! Corriendo el niño, no veas Se movía más que los precios Corriendo un por ahí para otro Y a la hora de decir, el niño dice Papá, estoy harto Y dice el padre a la cama Lo hace fuera parte de eso Y el padre revelado, no puedo aguantar eso Y habla, se va para abajo Habla con un panadero que había en la puerta Dice, ¿por qué no me da trabajo? Y yo me, no me quitaes una mano Yo soy un monstruo, conozco el cilindro Se suar, la mesa La masa como la cosa Yo soy un fenómeno, soy un fenómeno Conozco rápidamente la panadería Y le dio la estimación y me dice, pues empieza Tres panes, lo mismo Empezó a trabar Y dice, habla con el encargado Y entró este cilindro Si este caballo viene de bonanza Para decirte así Lo más tiene a gusto La que lo apretaba Esa alegría que iba a trabar Y le dice al encargado Hablado con el dueño Tú dirás Y este no habría caso Y este detrás de media hora Y yo, hombre por favor El mayor dueño que me va a colocar aquí Dice, ¿qué hago? Que ya estoy harto, estoy detrás de ti Y dice el encargado A la masa Y hace esto así Uno Uno que estaba en una esquina Muy seriamente, moralmente Reposando Pegado en la pared Y llega otro Dice Hi Dice, te quítate el cicle Para hablar conmigo Si no me voy a cagar Si no me voy a cagar En tu muela ¿Qué pasa? Dice que está la cosa muy mal Te lo digo yo ¿Y tú quién eres? Está la cosa muy mal Muy mal Y dice Está empezando a llorar Me lo va a decir a mí Pecador Que he llamado Al teléfono erótico Y se ha puesto mi mujer En el año de la hambre Te lo digo yo Porque nací cerca de aquel poblado En el año de la hambre Esa pareja De novio Iban a hacer una guarrerida Española los dos Y no vea Como estaba En el año 40 Todo el mundo Queremos comer Tenemos la dentadura Perfilta No pasa nada Por aquí Queremos comer Por favor Y dice la novia Y dice Tú tienes Tú tienes Colos de almagra Te veo que comes muy poquito Dice que está la cosa muy mal En la casa Y nada más que me ha dado Por comer caramelo Y me he llevado Y me he llevado Todas las moscas del barrio Las cosas de dulce Y hace así Bueno pero que no te preocupes Porque esta novia Tenía una panadería Lamión del pueblo Y hace así Cuando están los dos Te quiero Y yo también a ti Los dos Estando se los piro por los dos Y al momento De darle un beso Y a ella Se paga la luz ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde? Estoy aquí Aquí Y dice la novia Pepe ¿Qué quieres? Ahora que se apaga la luz Aprovecha a tele ¿Y qué te crees que hizo Pepe? Se comió dos panes Se comió Nueve tortas de argarrobo Dieciséis bollos Y dice Y no me he comido el horno Porque está ardiendo Y me podía comer Quemar los conductos vocales Si no me los comía Hasta luego Lucas Uno pidiendo Pidiendo limona En la calle Granor Dame algo ¿No? Y yo Dame algo ¿No? Mañana te voy a decir Los ojos malos Nor Dame algo Se esperaba Y pasó uno Con un pavo aquí Cantando Pide los dineros Que me robaron Lo que envidio lucero Que me mataron Y se acerca el mendigo Y le dice ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces pidiendo limona En navidades que estamos? Tú vas a venir a comer Pavo conmigo ¿Te das? ¿Te das patigas? Te das patigas Vente conmigo Dos hijos míos Que son dos radiadores Los más malos del mundo Pero verás Como te va a coger con cariño Sígueme Ahora habla Siguió este a su casa Subió al primer piso Sube No te des vergüenza Sube Sube No puedo No puedo Subió a su casa Entró Los dos niños así Uno que tenía las pardas Como un ropero abierto Y hasta así los niños dicen Papá Como todos los años Trae a uno de la calle Para que se coma el pavo Te voy a partir De ordenar Y este hombre Se viene abajo Dice Tiene guasa el niño ahí Se sentó asustado Y dice el padre Relájate físicamente Moralmente No te muevas de ahí Voy a arreglar pavo Se pone Esa servilletita Muy grande aquí Empezó a arreglar pavo Y se pone Este hombre muy serio Al lado de los dos niños Y le dice el niño Papá Como todos los años ahí Trae todos los años A uno de la calle Hasta luego Lucas Se come casi todo el pavo Y después lo come papá Y le hace una guarrerida Se sube por aquí Y hasta así el mendigo Dice Uy me cago en su muela Cogió y se fue Para la calle rápidamente Y pegó un portazo Y el padre que estaba En la cocina Abrió la ventana Y cuando lo ve Este que se iba a asustar Le dice Ahora te va a ir Para la calle Que te va a entrar Algo calentito En el cuerpo Te da Y dice Este Eso se lo va a meter Al fisto de tu hermana Por aquí Te da Uno paseando Por la calle Muy seriamente Con una amatoma En la oreja Muy serio Muy seriamente Y llega el otro Y dice ¿Villol? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué dice? Dice ¿Por qué no me empresta Veinte buros? Y dice Muy serio No puedo Y dice El otro A un esfuerzo No dice No puedo Y reventado De la vida Tandora Era un tonto Pecador Bueno 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 Era un tío Tan tacaño Tan tacaño Un fisto De tacaño Que cuando Televisaba La misa Por la televisión Para los enfermos Los domingos Cuando pasaba La canastita Pasé La recolestar Este Vía Que se acercaba La canastita A la televisión Y la pagaba Para no engañar No puedo No puedo Tengo las cuerdas Bocadas Un poquito Distraídas O habla Chiquito San Es el cateto Revelado En el pueblo En la aldea Y el padre Era un torpedo Hijo mío Tiene asustado La gallina La cabra Papá Era un fisto De padre ¿Qué pasa Hijo mío? Dice Papá El borrico Se ha caído En el pozo Y dice El padre Este le pienso Que agua No le dé falta Que era un torpedo Quieto 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 ¿Qué vas Hijo mío? Me vi ahí De cantado Papá Tú sabes Que yo tengo aquí Soy un fenómeno Soy un fenómeno 300.000 personas La gente recolgada Por los teados Queremos verlo Queremos cruzarlo Es un fisto Un escándalo Y eso me va a cantar Este Y cuando terminó De cantar Por la gloria De mi madre No le tocaron Palma Y se acercó El dueño Muy serio Para este Y le dice El año pasado Estuvo usted Meón Que este año Y dice Este Si yo el año pasado No estuve aquí Dice Por eso Bueno Uno paseando Por la calle Y se encuentra otro Dice ¿Cómo estás tú? Y dice El otro Vaya que tú Dice Ten cuidado Conmigo Soy cinturón Negro Calastica Calastica Levanto la pierna Y te parto El diódenar Ten cuidado ¿A qué viene eso? Y le dice A este Muchísimas Te tengo que Pregunto una cosa ¿Tú tienes Tu canario Enfermo? Común Y dice El otro ¿Por qué Lo pregunta tú Torpedo? Dice Porque Lo veo Muy amarillo Y hace Este revelado Dice Ya te diré Una guasa Yo a ti Por la gloria De mi padre ¿Qué quieres? ¿Cómo está la cosa? Trabaja Dice Yo trabaja Menos Que el sobar Con churrero ¿Cuánto tiempo Lleva parado? Dice 12 años Te lo voy a decir A ti A nadie Se lo he dicho Y dice Este muy serio Y no tiene Nada a la vista Ahora Y dice Este es lo que hace falta Que me se ponga Los ojos malos Cobarde Hasta luego Lucas Mariquita Este mariquita Que se movía Más que los precios Loco por ir al bate Me estoy urinando No puedo No puedo No puedo aguantar más Y entró en un bate Pega la puerta Por favor No puedo Aquí me van a ver No hago ¿Qué hago? No podía aguantar Loco por orinar Pega el rabelaba En la puerta Y siente un papé Y hace mariquita así Ya va a salir Ya va a salir No salía Siente otro papé Ya Uy No puedo La gota sexual No puedo aguantar más Cusa otro papé Y ya el mariquita Sin poder aguantar más Mosqueado Pega en el festo De la puerta Y dice revelado Me voy a cagar En tu muela Tú que estás Cagando O liando Mantecao Cobarde Uno Un cateto Que va por primera vez A la playa Malagueña Del baño Y llega A este pedazo De playa Y ve un negro Diplomáticamente Sexual Que viene de cara Y le dice Este es muy serio Tú fuma negro Dice Ciguana Dice Te dice una cosa Tú que tiempo Lleva aquí En la playa Que en un festro Y dice el negro Llevo tres cuartos De hora Y dice el cateto Dice Pues no veas Yo que pienso Estas tordías aquí Me voy a poner Como un campo Por la rompa Esa pareja Recién casada Físicamente Moralmente Sale de la iglesia Blanc Cada día Que va la novia Y se mete esa pareja En ese pedazo De hotel De nueve estrellas El hotel Más grande Del mundo Pasan la luna De miel Hicieron su Guarrerida Con ese cuerpo Humano Ese pisto La caída de Roma Los diez mandamientos La entrada Al túnel No te vayas Muleo Que vamos A los fideos Hicieron una Guarrerida Española Y cuando sale Del hotel Se despide Llega Este fisto De pareja A la recepción A endiñar Llega a la recepción Dice Hay que pagar Ahora O mañana Te veré Y dice ¿Qué querés Que tengo los ojos malos? Dice No le vamos A cobrar Ni un duro El hotel Tiene la amabilidad Y el orgullo De darle a usted En este sobre Grimor Doscientas mil pesetas Para usted Y hace ella Y hace ella Fija ¿Qué ha dicho usted? Doscientas mil pesetas Para ustedes Dor No te vayas a pirar Con ella sola Que te muerdes Me puedo cagar Y me puedo cagar en tus muelas ¿Sabéis? Es así Con las doscientas mil pesetas Le di un beso Al directo Muchas gracias ¿Qué pedazo de hotel? Las maletas Al ataque Llegan al pueblo Llegan Llegan al pueblo Y dio la voz al alma Me he mostrado en el meote Del planeta Este pedazo de hotel Madrileño Hermión del globo Y después de la luna de mi Voy a Andiña Te da Voy a Andiña Y me ha dado en un sobre Doscientas mil pesetas Dice este museo Tú sabes Que yo me caso La semana Que viene Y dice Llega hasta allí Llega Buenas tardes Se mete en su habitación Al otro día Va Pan Y dice Aquí no se debe nada ¿Cómo? La dirección Le va a regalar a usted Cien mil pesetas Y dice Te hemos quedado ¿Cómo cien mil pesetas para mí? Y el otro se ha llevado Por la cara Doscientas mil pesetas Es que es una guerrería española Eso Varias cosas Veinte mil duros para mí Y doscientas mil pesetas ¿Por qué doscientas? Ellos Y yo Veinte mil duros Dice Porque Lo de ellos Ha sido Televisado Y lo de usted He radiado Ha quedado usted Muy mal Hasta luego Este que llega Ciego Borracho Perdido A su casa Y entró Vengo cargado De tabaco Desde la quina Hasta el puente ¡Hala! No puedo No puedo Una borrachera Muy grande Y entró En su habitación Y encontró Y encontró A su hija Que tenía años Para licatar Dos cuartos baños Y encuentra Este padre Avergonzado Físicamente Moralmente Cuando vio A su hija Con un pepino En la mano Y cuando vio De entrar Padre Hace la niña Y dice el padre ¿Qué haces tú Con estas cosas De color rara En la mano? Dice papá Tú sabes Que yo tengo 69 años Y el cuerpo Me pide Una guarrería Sésuar Soy infesto De pecadora Y me pide El cuerpo Una guarrería española Son muchos años Papá Yo le digo Menos que Un chirobao En una piscina Papá Nadie Cefía en mí No tengo más remedio Que coger pepino Y hace el padre No te pegue un guantazo Porque vengo Muy cansado Se mete el padre En la habitación Se tira dos días Sin salir De la habitación Y a los dos días Mosqueados La guía dice ¿Dónde está mi padre? Está el padre dice La puerta con tu madre Con una botella De vino blanco Y el pepino al lado Y dice La puerta con tu madre A tu madre para sus ojos Y tú la vien del carmen Hola Hermión de España Y entró la ida Entró la ida A la habitación Y ya veía el padre Así puesto Con el pepino Y la botella de vino Borracho Dice Papá 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 ¿Qué haces tú ahí? Solo Dice No, solo no Estoy tomando una copa Con mi yerno Le dice el niño Le dice el niño Al padre Papá Te habla Guillermino Tú sabes Tu bambino Que nació Después de los dolores En una cama Soy un torpedo Papá Quiero hablar contigo Hablar Papá ¿Tú tienes Cuerno? Y dice el padre Yo que sé Hijo mío Tengo tantas cosas En la cabeza No puedo No puedo No puedo Uno que iba Por la calle Muy seriamente Eso amatoma En el chobaco Y no podía andar Esa fórmula De ojo De ordenar Iba solo Muy serio Con un ojo Hinchado Muy serio Andando Y se encuentra Y dice Manolo Manolo Dice ¿Qué pasa? Que está basado En el filter Del ojo Dice Cállate Que mi mué Está prendiendo Cinturón negro Carasteca Y te ha hecho Allá Por la grumi Padre Y no vea Lo que es Pero bueno Es duro Pero Es duro ¿Qué? Dice Porque yo le he dicho Que tiene La media Arrugal Y por eso Está metido Esa masca Chil Es que dio La concedencia Que aquel día No llevaba Media Cobarde De la pradera No te digo Trigo Por no llamarte Rodrigo Cobarde De la pradera Y dice El niño ¿Qué pasa? Dice No te metas conmigo Que te puedo partir El diodeno de abajo Y dice El niño No hacele caso De al niño Que ese niño Un radiador Y hasta 10 años Llegó a su casa Y llegó Mosqueado Y dice Mamar Dice ¿Qué pasa? Dice Quiero hablar contigo Muy seriamente ¿Qué pasa hijo mío? Dice Mamar Porque papá Tiene más botones Que yo En el fistro De la portañica Papá Porque papá Tiene más botones Que yo Abajín Y dice La madre Hijo mío Porque papá Tiene el canario Más grande Que el tuyo Y dice el niño Pues entonces Mamar Te habla un fistro Te digo una cosa Entonces el cura Me un detené Un canario Tiene un pavo Papá Hasta luego Luta Uno Un fistro Un hombre malo Uno que le desean Tres años De cárcel Y un día Que no lo salvaba Ni perri Manso Tres años Y un día De cárcel Y dice El compañero De De la cerda Es la de No Dice No cantes más Que me voy a cagar En tus muelas Dice Tres años De cárcel Y un día Dice Ciel Dice El día Pa' qué Dice Perdía Y pasé La maleta Uno Toma Sileta Ciego Le daba la mano Al mismo Dos o tres veces Toma Sileta No te digo Trigo Por no llamarte Rodrigo Y volver Ale Y se va Par teatro A ver Ese pedazo De conjunto De conjunto Moderno Ese grupo Que quitaba El sentido No vea Como cantaba No hay No hay Pateján De mor Hay Bernabé Es pateján De mor Un lago negro Un lago negro Lago blanco Dice Donde España Es un monstruo Voy a entrar A verlo Voy a entrar A ver El grupo Este Que quita El sentido Se va Para la taquilla Señor Al ¿Qué pasa? Soy Soy Gregorín Gregorín Dame Usted Una entrada Gracias Se va Para la puerta Va a entrar Al segundo Dame usted Una entrada Gracias Dame usted Una entrada Que no empiece La orquesta Hoy me cago En todas sus muelas Dame usted Una entrada Así 60 entradas Y una de las veces Que llega A sacar la entrada Dice De la taquilla Dice Pero hombre ¿Qué pasa? Tú vas a licatar Cuarto baño Me cago En todas sus muelas 60 entradas Estoy viendo ¿Qué ha sacado usted? ¿Qué pasa con tanta entrada? Perdón usted Que le pregunte eso Dice Porque hay un gaso Ahí En la entrada Y cada vez Que mi entrada Me la rompe Me cago En todas sus muelas Cobarde Eh Handmore El aeropuerto De Málaga La Bella Ese Ese aeropuerto De Málaga La Bella La entrada A la aduana Iba un mariquita Con una cabra Pintada En negro Cuando lo vieron De brazo Cruzar Platicando La calle Real Y entra Y entra Y entra la aduana Y hasta Si la guardia civil La meretérica ¡Quieto! ¿Dónde va usted Con esa cabra? Y dice el mariquita De cabra Nada monada Esto es Un perro Y dice el de la guardia civil Relájate usted Le puedo partir El diodeno Le está hablando Un hombre malo De la pradera Y esos cuernos Dice de cuernos Nada Eso es Un perro Los cuernos Y dice Mariquita revelada Dice Un momento Ya no lo respete usted En la vida privada De mi perro Nadie se mete Cobarde Era Era un niño Era un bambino Que nació después De los dolores Ese pequeño Pestro El niño más feo Del globo El más feo Del planeta Mira si era feo Por la gloria De mi madre Que la madre Me hunde Dale El fiestro Del peso Le dio La espalda Uno Uno cansado Físicamente Moralmente Con uno Amatoma Aquí en la espalda No puedo No puedo No puedo Te da coín Y llega A la puerta De ese peazo De hotel Y le dice Al portero Dice Y dice el portero ¿Qué dice usted? Dice Me he enterado Que aquí se come Que quita el sentido ¿Dónde está El restaurante? Aquí en este hotel Entra usted a la derecha Aguante Y entra En el hotel Se va para el restaurante Y hace así Camarrero Camarrero ¿Qué pasa? Me tanto si ya Que me he enterado Que aquí se come Que quita la cabeza Que el plato Típico de aquí Dice el plato Típico de aquí El puchero Madrileño Y dice Te da alegría Quiero comer puchero Madrileño Tiene seis litras De Juan de Mor Quiero comer Quiero comer puchero Rápidamente Se sienta Camarero Con una palomita Tenía el cuello Parece que tenía La cara metida En una cueva Entró así Se acerca Con la sopa Con fideo Segundo plato Loco por el puchero Que aquí se come Que quita la cabeza Te da cuenta Y te lo dice Un fistro Rápidamente El segundo plato Ese pedazo de papa Nueve papas Rodeado de garbanzos Para que no se caieran Las papas al suelo Le pone ese plato Le pone ese plato Y ahora Ya reventando No podía nada Dice ¿Está usted bien conforme? Dice No Quiero la pringal Quiero la pringal La pringal También Te va a caer De la cama Por los dos lados La pringal Y hasta así Le pone la pringal Le trae un trocito De morcilla Un trocito De carne Muy chiquitita Un trocito De otra papa Y dice este El tocino ¿Qué pasa? Que me cago En todas tus muelas El tocino ¿Qué pasa? Y se acerca El camarero En el oído Y le dice Este muy despacito Dice para ti Para mí Por las glores De mi madre El tocino No te lo he traído Porque Porque Sabía Un poquito Y dice este Tráete el tocino Que yo sé Más que el tocino Que tú Y toda tu muela ¿Te da juez? Saludos No te lo he traído 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 Uno se pira De la vida No encontraba Trabajo Está la cosa Muy mal Dice la otra vez A mí que estoy Friendo los huevos Con saliva Me acabo De que se muera Está la cosa Muy mal No encuentro Trabajo ¿Qué hago? No puedo No puedo ¿Qué hago? Se ha esperado Y dice Yo me iré a Alemania Por la gloria De mi madre Me voy a Alemania A estudiar para espija ¿Qué dice? Me voy a ir a Alemania A estudiar para espía Yo Que soy cinturón negro ¿Qué hago así? Allá Estoy preparado Por la gloria De mi madre Pero antes de irme Tengo que hacer Una llamada Llama por teléfono Dice Oiga ¿Quién eres? Dice ¿En la central De Pontevedra? Dice Sí ¿Qué número ¿Qué número Prefiere? Dice ¿Qué número Tienes? Y este revelado Dice Me voy a Alemania Por la gloria Mi madre A estudiar Para espía Se tira Tres años En la academia Sin salir Con un amatoma No se levantaba Ni para beber agua Y salió Preparadísimo Con su gorra Su bufanda Y cuando sale De la academia Para irse Para la calle Hace así Sale a la puerta De la calle Y pasa un taxi Y dice ¡Taxi! Y se acerca el tacita Y dice ¿Para dónde va usted? Y dice Este es muy serio Enseguida Te va a enterar Donde yo vivo Hasta luego Lucas Comadre Cristo Decador Mostro Comadre Le dice uno Le dice uno Diplomáticamente Creo Que me he perdido George ¿Te da cuenta? Sí Creo que me he perdido Y hasta el otro Es que te digo Una cosa Es que Preguntando Se llega A Roma Y dice Este ¿Y de dónde cree Que yo vengo Cobadre? Bueno Es cano Ese gitano Ese compadre mío Hermión de España Tenía niños Tenía niños Para ir catados Cuarto baño Once niños Este titanito Por la gloria De mi madre Llevaba Diez años Parado La cosa Es muy mal Y lo mi papá Por el alma De la burra Llévanos A algún lado A comer He perdido La visión Concesuar No veo Graduado Escolar Papá No veo Nada Llevarnos A comer Al ataque Y entró Los once niños En ese pedazo De restaurante Malagueño Restaurante Elcinita Donde se come Millón de España Por la gloria De mi madre Entró En el restaurante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Nada Gloria para los niños Llegó un sábado Este gitano Por la gloria De mi madre Sentó a los niños Papá Quieto Relajarse De a papá Que hable Gloria para los niños Lo que queráis Venga Es amar los niños a picar Que los niños picaban Más que un pollo En agosto No había hambre Por la gloria Mi madre Y hasta así ¿Qué queréis niños? Dice Queremos pollo Uno para cada uno Once pollo O si son los que hay Para hoy sábado Para Mientras está El restaurante No Los once pollos Son niños Los huesos Se comieron casi Los huesos Dejaron los huesos Como si no fuera Puesto en radiografía No vea que ruina Tráenos el pescado frito Total que se comieron La cocina La cocina Se la comieron Y a la hora Este medio Puesto diciendo Pues te acostumar Tú me repares Tú me repares Tus ojos Y tú La virgen Del carmen Ya está Así el camarero Bueno Finito Cerrar restaurante Restaurante Finito Se la han comido Todo ¿Cuánto te debo? 75.000 calas Comol Comol 15.000 Duros Dice Pues por la gloria De mi madre No tengo Ni un duro Dice Pues voy a llamar A la meretérica Dice Llame usted Al que quiera Nosotros Usted asume Que le pueden Esa cadena Perpitua A usted Y a los niños Llame al que sea Voy a llamar A la meretérica Llame a este A la meretérica Por favor Se la han comido Todo Ve usted Rápido Aquí Y encima No tiene Para endiñar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quieto Vamos para allá Y dice el camarero No veo que te va a caer Ya viene para acá Una hora esperando Y a la hora Se levanta Y está Ciego Y le dice Camarero Villol ¿Qué pasa? Dice ¿Va a tardar mucho La meretérica? Dice Ah También roneando También siguiendo ¿No? ¿Qué pasa? Dice No te lo digo Por la gloria De mi madre Que a los niños Le está entrando Gana de merendar Otra vez Vamos Cobarde No pido No pido Cobarde Se levantó Se levantó Del puesto Y dice Yo no aguanto más Hora y media Para llegar Medio metro Es más flor del mundo Y le dice Al otro Dice Manuel ¿Te da cuenta? ¿Qué pasa? Dice Me estoy orinando Dice El bate está allí Enfrente Llegate Y dice Y dice ¿Cómo tengo El filtro De la portañica Abierta O cerrada? Y dice Cerrada Y dice Este es muy serio Pues ya no meo Ese pedazo de ladrón Se suave Ese ladrón Se esperado Loco Por robar A cualquiera Hablando solo Está la cosa Muy mal No ando No gano dinero Quiero robar ¿Qué hago? ¿A qué voy a robar? En esta tienda Y dice Dice Aquí no entra Ni el dueño ¿Cómo voy a robar aquí? Quiero robar aquí Está todo muy mal ¿Qué hago? Desperado de la vida No puedo Tomar fileta Dice Por aquí voy a robar Y se mete En una frutería Y dice ¿Qué ton? Galactica Mano arriba Estoy enganchado Estoy revelado De la vida Vengo a robar Oiga por favor Esto es una frutería Mano arriba Abre usted la caja Dame usted Tordinero Que tengo El mono Cobarde Dice el dueño Llorando Lo único Que te puedo dar Es un plátano Cobarde Para que lo metas aquí En el diotino Ese colegio Ese pedazo de colegio Con 400.000 alumnos Con su estudio primario Dispidiendo A esta maestra Que se marchó Porque tenía años Para ricatar Dos cuartos baños Un feste de maestra Y todos los niños Ahora No te vayas todavía No te vayas No te vayas todavía Viva la maestra Al ataque Viva la maestra Muy bien Pero entró otra Entró otra Que quitaba el sentido Mir Dinamarca Mir Dinamarca Todo el punto de mira Cansado No puedo No puedo No puedo Relajarse Soy maestra Nueva Os voy a hablar Con el corazón En las manos Muy bien Y luego uno dice ¿Cómo te llamas tú? Dice Jorge Te habla la maestra En grigano ¿Qué pasa? Maestra dice Te voy a decir una pregunta ¿Eh? Qué cariño le habéis dado A esta maestra Que se ha marchado Hasta luego Lucas Se ha ido Te tengo que hacer Una pregunta Por favor ¿Quién enseñaba más? Por favor La maestra Que se ha marchado O yo Y dice el niño Que era un radiador Dice usted Y dice Muchas gracias ¿Por qué hijo mío? Dice Ese gitano Montado en un filtro De animal bravido Ese borrico Y ese gitano cantando La puerta con tu madre Tu madre para sus ojos Y tú la vien Intercarme Oye Qué pedazo Qué pedazo De borrico Más flo Más flo Que el sobaco Un churrero No anda Vámonos Ahora Ciego está ahí Salí del pueblo No vea Como iba Descargado Iba con el borrico Y no se dio cuenta Este Susandra Borrico Y poniéndolo nervioso Y trompezó El filtro De esta animal Con un pedazo De piedra Que había en medio De la carretera Y hace el borrico Y hace el borrico Ese gitano Por lo alto De borrico Un guardia civil Uno de la meretérica Que iba Para el cuartel rápido Cayó encima Ese gitano Con la botella De tinto No vea Cómo lo puso Quieto ¿Cómo? Lo voy a dar Un cuero Es una matoma De un guantazo Le voy a dar Se va para él Y le metió Un guantazo En la oreja Que le dio En la oreja Como una tirita ¿Sabes? Y hace gitano Así Te pido Abajo No te se olvide Viva la mereta Que se calle Usted Se quedó Solo con el borrico Y hace así El borrico Asustado Como lo mordía Hace así gitano Sacó una vara Y se va Para el borrico Y hace así Me voy a cagar En tu muela Le iba a pegar Un varazo Y dice gitano No te pego Por la gloria De mi madre No te pego Hoy No te pego Hoy Porque estamos En Semana Santa Y sale Mi cofradía Pero cuando termine Semana Santa Te voy a llevar A la seguridad social Y te voy a comprar Una gafa Que va a ver La piedra De mesero Por la gloria De mi madre Cobarde Una olimpiada En México Que se hizo En 1904 La primera olimpiada Con Cusuny Con Cusuny El italiano Sarta de la dorra Piscinadora Agua de la cola Dice la intérpreta Está diciendo Que quiere Medio metro De agua Que va a dar Sarto del trampolín Sin rozar El fondo De la piscina Te da Cuíl Ahora Coral Y saltó el italiano Por la gloria De mi madre Y dio un salto Perfecto Que no rozó La piscina De abajo Ni el agua Hacía Salió nuevo Traíste Bravo Un escándalo Dice el italiano Toca de la dona Sarta de la corra Turtona Te da Cuíl Y hasta cíl El malagueño Dice Por la gloria Mi madre Que quiere usted Medio metro de agua Dice No Que salga Una mueca Una fregona Y quite Todo el agua Que tenía Este por la gloria Mi madre Que voy a acertar Del trampolín Dice ¿Cómo te va a tirar Sin agua? Sí Lo que quiero es Una toalla Empapada En agua gorda Ponerla en el cintro Y toda la gente Se va a matar Por favor Que se tire del primer piso No Del quinto Se va a matar Totaza Si el malagueño Ahoral Y se tira un picado No había que porrazo Dios mío Desprendimiento de retina El sobaco Fuera de De la piscina La cabeza En un lado El cuerpo En otro lado Y hasta Si los camilleros Está muy grave Vamos por ahí Está muy grave Que dice La cabeza Está moviendo los labios Algo quiere decir Ahora Va con la camilla Con el fistro De la cabeza La pone en la camilla Y cuando tiene la cabeza En la camilla Dice uno De los camilleros Yo voy a ver Lo que dice Tú estás moviendo boca Antes de morir Quiere decir Árgol Y dice Sí Así te enteras Quien ha estruado La toalla Y te caga En su puta madre ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?